...que dice 38 años, victoria de etapa para el nariñense. Ahí está escribiendo su historia por delante de este hermoso parque de Santa Rosa de Viterbo. Victoria para el equipo del Guayaquil Ecuador. Aquí están entrando con el retraso, infortunadamente, algunos corredores como la camiseta rosa. Ahí están entrando, ahí está el muchacho de Boyacá, Oscar Fernández, que va a ser el ingreso. Pero Fabio Duarte hizo tremendo cierre al final. Y el que aprovechó, Andrés, se llama Robinson Chalapud. Victoria para el nariñense, su segunda de por vida en la Vuelta a Colombia. El año pasado ganó la que pasaba por letras y terminaba en Mariquita. Ahora ganó en Santa Rosa de Viterbo. Aquí viene también el corredor Bernardo Suaza, que estaría perdiendo la posición con Julián Cardona. Estaría perdiendo la posición con Julián Cardona, que ahora pasa a ser tercero de la clasificación general. E incluso lo desplaza Marco Tulio Suesca. Cae al quinto lugar de la clasificación, pasó sobre 50 segundos de desventaja. Cristian Rico también entró en ese grupo. Estaría salvando su posición de clasificación sub-23. Segunda victoria para Nariño en esta Vuelta a Colombia. Ya lo había conseguido Óscar Quirós en la llegada a Yarumal. 12 triunfos para el departamento de Nariño en el historial en la Vuelta a Colombia. Tres el año pasado, uno en este 2022. Se movieron los puestos por el podio, porque adelante Fabio Duarte es una fiera intratable. Es más, puso ritmo. Definitivamente ahí está lanzando el puñetazo al aire, por más que intentaron hacer otros colores como el mismo Bobadilla, como la misma presencia del equipo de Colombia a tierra de atletas que venía con Pineda y con Peña. Al final se quedó la batalla. Y bueno, Chalapude en algún momento fue compañero de filas también del mismo Fabio Duarte. Pero aquí la situación fue que Rafa Pineda se queda en la segunda posición y Juan Esteban Martínez ha entrado. Entonces, uy, creo que apenas... Sí, 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 sí.